Bueno, estamos en el complejo Belgrano porque en el día de hoy se derrumbó una de las paredes sobre calle General Paz. Afortunadamente no hubo heridas porque esto ocurrió durante las primeras horas de la mañana y nosotros vamos a dar vuelta a la cámara para mostrarles un poquito acerca de cómo ha quedado, cómo ha sido el derrumbe y para que ustedes mismos puedan llegar a apreciar, ¿no? Bueno, en estos momentos miren lo que es esta pared que ustedes verán allá, es la que se ha derrumbado casi en su totalidad. ¿Podrán apreciar así? Sí, te escuchamos y estamos viendo, la verdad estamos sorprendidos, cayó hacia lo que es la vereda, ¿verdad? Sí, cayó hacia lo que es la vereda. Y afortunadamente estos chapones ya estaban puestos porque ya estaban primero cortando los árboles y luego había principio derrumbe, había riesgo. Lo cierto es que esta mañana, 7 de la mañana aproximadamente, cayó y desplazó estos chapones que ya lo pudieron volver a colocar. Y si te parece, nosotros vamos a hablar con Daniel Fernández, quien es el director, el profesor Daniel Fernández, que está aquí para que nos comente un poquito más acerca de esto, Ariel. Te estaba por preguntar, Alejandro, qué calle es, pero veo los colectivos y es la General Paz. Sí, 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 es la General Paz, que en este momento está en la hora pico, ¿no?, lleno de colectivos. Claro. Y afortunadamente esto ocurrió temprano, Ariel. Sí, por suerte, y ocurrió en época de vacaciones cuando no hay tantos chicos recorriendo ahí la zona, ¿no? Me decías que tenías la palabra del responsable. Sí, sí, vamos a saludarlo ahora, sí. Profesor Daniel Fernández, qué tal, le gusta saludarlo. Bueno, usted está a cargo del Complejo Belgrano, director. Coméntenos acerca de este hecho, bueno, que ocurrió esta madrugada, esta mañana. Bueno, buenos días, buenas tardes. Y gracias a Dios, como ya te comentaba, nosotros estábamos ya realizando obras ya de mantenimiento en el complejo. Tenemos un árbol y varios árboles, como ustedes verán atrás mío, que ya están siendo podados y estamos en el proceso de sacar. Y, bueno, teníamos ya el problema de la pared, que ya estaba agrietada. Y cuando vimos ese peligro que podía resultar por el movimiento que hay de colectivos, el movimiento de suelo que producen los colectivos al pasar, nosotros hicimos el vallado ya correspondiente para prevenir por cualquier accidente que pudiera ocurrir, ¿no? Bueno, gracias a Dios, como vos lo decías hace un rato, esto pasó temprano, a la mañana, a las 7 de la mañana, cayó la pared. Pero los chapones, que para eso estaban cumpliendo esa función, solamente se desplazaron y todo el peso de la pared cayó a la vereda. Solamente algunos ladrillos, algunos escombros lograron pasar por debajo de los chapones e ir hacia la calle. Bueno, hasta mañana nosotros con el personal nos pusimos a trabajar, sacamos todo lo que estaba interrumpiendo en la vía pública, lo pasamos de nuevo para la vereda e hicimos de nuevo el cerramiento, ¿no? Así que, gracias a Dios, todo con suerte, lamentamos lo de la pared, pero bueno, ya sabíamos que esto podía ocurrir, así que bueno, nada. Ahora sacar el árbol, que es el causante de que esta pared se haya caído por las raíces que fueron levantando. Así que, bueno, ahora estamos en el proceso de sacar este árbol, que es muy alto, muy grande, de grandes dimensiones, aproximadamente unos 40 metros, así que vamos a ver si sacamos el eucalipto y después procedemos a tirar todo lo que falta de pared, que hay que derrumbar todo y volver a levantar una pared. Bueno, la verdad, afortunadamente ustedes pudieron prever esta situación y lo más importante, más allá del impactante, que son estas imágenes, es que lo pudieron prever, ¿no? Así que bueno, simplemente esperar que puedan seguir con las obras. Sí, gracias a Dios, como te digo, nosotros cuando empezamos con todo esto, nos dimos cuenta del problema que teníamos ya con el tema de la pared y el árbol, así que rápidamente hicimos el cerramiento por cualquier cosa, gracias a Dios, vos sabés que hubo casos que tuvimos que lamentar accidentes y víctimas, entonces, gracias a Dios, en este caso nosotros con la premura logramos cerrar todo y bueno, nada, solamente daños materiales, y que bueno, que eso se subsana y que ya estaba en el proyecto de volver a levantarla, ¿no? Así que nada. Lo último, ¿el Complejo Belgrano funciona normalmente? ¿Cuáles son las actividades y qué cuesta? Comería la gente ya sacándolo un poquito de esto. Sí, no, vamos a seguir con las actividades, mañana ya tenemos una gente contratada, que vendrán a hacer el cerramiento de este sector nada más, para poder seguir con las obras, y el Complejo seguirá funcionando normalmente, gracias a Dios. Nosotros tenemos actividades todos los días, a la tarde, de 17 a las 23 horas, y acá pueden venir a practicar todo tipo de deportes, tenemos una variedad muy grande, de gimnasia, patín, fútbol, futsal, taekwondo, judo, tela, hay una infinidad de deportes, gracias a Dios, que pueden llegar por el Complejo, la cuota es asexible, no es gran, pagando un seguro para el deportista nada más, y las puertas abiertas para que vengan y disfruten del Complejo, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Por favor, de nada, gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, compañeros, ahí pasaba la palabra al profesor Daniel Fernández, hablándonos acerca de esta situación que les tocó vivir, pero que afortunadamente se había tomado todos los recaudos necesarios en estas horas, y solamente habrá que esperar a que saquen este árbol lo que ustedes ven aquí detrás.